Este Rosario Santa Fe, su coach Jessica Jacobino, el aplauso para recibir nuevamente aquí, en este escenario de Cantando 2012, a Irina y el Chiqui Ame Casi. Hola. Excelente. Bueno, buenas noches a todos, jurados, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Qué lindo momento pasamos la semana pasada, ¿eh? Es maravilloso, angelado, divino, la verdad que nosotros felices, una repercusión es increíble, es en el Facebook, en la página. ¿Por la calle qué te decían? Correte, poné la luz de giro, no, con respecto a esto, digo. No, sí, también lo mismo, correte, no, sí, no, está contento, la verdad que bien la gente, muy bien. Ay, perdón, lo que pasa es que la primera vez que uso chupín, y me está apretando un poquitito, ahí está. Ahí aflojó, ahí aflojó. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, estoy muy contento de estar esta noche con ustedes, está perfecto, ahí está. Cuando lo estilás está bien, relaja, relaja, relaja. Cuando aflojás está bien, no, bien, contento, feliz. ¿Y vos cómo te sentiste? Bien, bien, re bien, la verdad que sí. Ahora mucho más relajada, más con ganas de cantar de nuevo. Fue muy lindo lo que dijiste en este show, que dijiste que sentías a tu mamá acá, en este estudio. ¿Fue así? Sí, es verdad, con la paz y la tranquilidad que la caracterizaba, digamos. Pero sí, fue re lindo, la verdad que sí. Encantó. Qué lindo. Bueno, eso gracias a ustedes, al clima que han creado ustedes. Los únicos responsables son ustedes. Así es, de eso se trata. Pero bueno, estamos muy bien, estamos felices, estamos contentos. Y yo sigo manteniendo este mensaje de que se puede ser feliz a pesar de todo. Y hay que darle para adelante, ¿no? Para atrás ni para tomar impulso. Y hay que darle con fuerza, con buena vibra, con buena vida. Y adelante que tenemos mucha energía. Un gran mensaje. Todo viento en proa, dijo el vago, ¿no? Y van para atrás como yegua, ¿no? Bueno, vamos. Vamos a cantar, vamos a cantar. Celebra la vida de Axel. Celebra la vida, qué temazo. Pero antes les cuento que la vida está llena de momentos ideales. Y efectivo sí, te da otro. Sacando un préstamo podés ganarte una casa y miles de premios instantáneos. Con mínimos requisitos, cuotas fijas, 100 pesos. Pasá por una sucursal de efectivo sí. O llamá ahora al 0800-333-0777 y pedí tu préstamo. Qué grande efectivo sí. Vamos a presentarlos a ellos entonces para cantar. Celebra la vida de Axel, que era cortina el sábado show en su primera temporada. Está todo organizado. Atención, cantan padre e hija. El aplauso para Irina y el chiqui a Becasis. Música. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Arriba todo el mundo, vamos con fuerza. Música. Me gusta libremente, ayuda a la gente. Y por lo que quieras lucha y sé paciente. Te va poca carga, nada te apremes. Porque en este mundo nada es para siempre Búscate una estrella que sea tu día No hieras a nadie, reparte alegría Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña al decir te quiero Pon más leña al fuego y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo Que mientras más amas, más cerca está el cielo Grita contra el odio Selebra contra la mentira Que el tiempo es fuerte Y las haces vida Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida Segundo a segundo Celebra la vida Celebra la vida Muy bueno Celebrando la vida Celebra el chiqui Eilina Celebra la vida Celebra la vida Muchos días más ¿En qué momentos te das cuenta? Mirá, yo me doy cuenta en cada sonrisa de mis hijos En cada momento de alegría En cada proyecto que se cumple En cada vez que me levanto Cada vez que medito y pienso Cada vez que oro Así que en todo momento En todo momento está Ese mensaje de vida Y de buena onda Y de alegría Y darle para adelante Y transmitir alegría Sobre todo eso Qué lindo Qué lindo ¿Hacemos una pausa cortita? ¿Sí? Pausa cortita Después de la pausa Se viene la gran devolución Le habrá gustado el jurado Habrán progresado Con respecto a la semana pasada Le queremos agradecer a la gente De Confitería La Nona Gracias Agustino Cuero Gracias Cremolati ¿Sí?